El Palacio Provincial, sede de la Diputación de Pontevedra, ha sido testigo de excepción del reconocimiento a los méritos de los colectivos, instituciones y artistas individuales que por su trayectoria se han hecho merecedores de los cuatro premios de la edición de 2011. 500 personas arroparon este acto de homenaje a la cultura con mayúsculas dentro del territorio de la provincia de Pontevedra. Artistas, asociaciones culturales, conselleros, diputados provinciales, alcaldes de todas las comarcas pontevedresas y naturalmente allegados de los premiados, vivieron una emotiva jornada en pro del mantenimiento de las tradiciones que la Diputación de Pontevedra se afana en preservar, potenciar y divulgar dentro y fuera de nuestras fronteras. El premio a la innovación y vanguardia recayó en la asociación cultural Areadecans, en Oporriño, una aldea que organiza el festival cinematográfico más peculiar de cuantos existen en el mundo entero, donde las limusinas son tractores y las azafatas paisanas del lugar. Un certamen audiovisual que empezó casi como una broma que hoy se toman muy en serio en los principales círculos de vanguardia del celuloide. El premio a la trayectoria cultural fue para el pintor Leopoldo Novoa, uno de los pocos artistas que pueden presumir, aunque no lo haga, de haber expuesto en la práctica totalidad de los museos de arte contemporáneo de Europa y América. El auditorio no pudo disfrutar de su presencia, pero sí de sus palabras de agradecimiento no exentas de morriña. El premio César Dios Diosiño a la música popular viajó hacia el sur, en concreto la Escuela Municipal de Danza de Vigo, representada por un emocionadísimo Wenceslau Cabezas, más conocido como Apolo, que vio así reconocida la labor de muchas décadas al frente de esta escuela. El último galardomo, y no por ello menos importante, fue para Cangasdo Morrazo, premio a la protección y recuperación del patrimonio público por la iniciativa y constancia en preservar y mantener a la protección. Su alcalde, José Enrico Sotelo, fue el encargado de recoger el premio, aunque destacó que el mejor premio será ver cómo vecinos y turistas disfrutan de la recuperación de este peculiar enclave. Cuatro premios a labores artísticas y de promoción de nuestra cultura gallega y pontevedresa. Cuatro premios que son el acicate perfecto para animar a otros artistas y colectivos a seguir luchando por mantener nuestro patrimonio cultural para que en la edición de 2012, quien sabe, puedan verse recompensados anímica y económicamente, ya que en los tiempos que corren, la dotación económica de estos galardones es un incentivo nada desdeñable.